Tío, ¿habéis visto lo del menú de compra de la Tommy Heard? Me parece una puta locura, tío. Esto es una fantasía, que yo me entregan a jugar a juegos solamente para... Para esto, tío. ¿Cómo podría resistirme? Deja que te muestre de que soy capaz. Ha un gusto mejorarte ese pistolón que tienes. Y créeme, guapetón, que puedo mejorarte todo lo que te placeré. Y te haré todo lo que quieras. ¿Tienes una espada? ¿Una espada bien grande? Clávamela en la ranura para que te la ponga más dura y fresa. Méteme en la hacha. Va a ser lo mejor de tu vida. Y yo, ¿pero qué cojones? Pero qué cojones, tío. Y yo, ¿pero qué puta enfermedad le pasa a los que quieran este juego, tío? Fin. Hago directos todos los días. Ven a verme al Twitch. ¡Suscríbete al canal!